¿Cuál fue la satisfacción? El que lo vio en sol dorado, el que lo vio en sol en el primer campeonato, sabe cómo juega y me imagino que hoy, ¿dónde estuvo la clave? No, nosotros apostamos a la rotación y ser efectiva, lo que no estuvimos siendo en los partidos, yo creo que podíamos sacar una diferencia importante como la tuvimos y mantuvimos, pero en la rotación nuestra tenemos un equipo bastante largo donde podemos cambiar la jugadora y mantener el nivel de juego. En esa rotación me imagino, más que importante, Pedroso, Mara, Lucía también, ¿no? Sí, tenemos esa variedad y tenemos abajo también Claudia Martín, Ninfa, Carlino, Sayana Civil que estaba lesionada, que para nosotros es 20, 25 puntos, pero bueno, en la distribución esa, Amara que la estamos recuperando, lesionada también, pero sabemos nuestras limitaciones y sabemos nuestras virtudes que es muy importante. Gracias por ver el video.